Hoy subimos a nuestra pista de pruebas a uno de los vehículos SUV más versátiles de Mercedes-Benz. Nos referimos al GLB, que conquista a nuestros expertos por sus proporciones poderosas con voladizos cortos y rasgos de diseño de todoterreno y vehículo familiar. Históricamente, el GLB es el primer Mercedes en este segmento, disponible también con siete plazas. El GLB tiene una batalla de 2.829 milímetros, 10 centímetros más que la nueva clase B. Ofrece un espacio generoso para todos sus ocupantes. Es posible variar el volumen del maletero, entre los 560 y 1.755 litros, con lo que alcanza las dimensiones de un modelo State clásico. Sus códigos de diseño exterior los marcan el frontal erguido, sus llamativos cromados de este acabado AMG Line y los hombros musculosos. Otras de las claves de su estética es el trazo ascendente de la línea de cintura a la altura del montante C. Las puertas prolongadas hacia abajo cubren los umbrales y aumentan el confort de los pasajeros al subir y bajar. Los protectores de la carrocería subrayan, junto con la protección estética de bajos delante y detrás, su carácter todoterreno. En el interior, el tablero de instrumentos consta de un solo cuerpo. El manejo y la visualización se basan en el nuevo sistema multimedia de Mercedes-Benz. Una de sus grandes novedades es el elemento tubular en efecto aluminio, que remata el tablero de instrumentos hacia abajo y asume los tres difusores centrales redondos. Las puertas cuentan con un asidero horizontal, un rasgo muy típico de vehículos de estilo todocamino. En cuanto a equipamiento, el GLB puede montar faros LED High Performance y Multivin LED. Estos últimos permiten adaptar la luz de marcha al estado de tráfico. Gracias al sistema mejorado de cámaras y radares, el GLB puede anticiparse hasta 500 metros a lo que sucede por delante y conducir de forma semi-automática en determinadas situaciones. Por ejemplo, mediante la utilización de los datos cartográficos y de navegación, puede adaptar la velocidad por intervención del asistente activo de distancia antes de entrar en una curva, un cruce o una rotonda. A ello hay que añadir el nuevo asistente activo de dirección para cambio de carril. Nuestra unidad de pruebas es la 200D, la motorización turbodiesel de acceso de cuatro cilindros y dos litros, que ha sido renovada por completo por la marca. En comparación con la generación anterior, se caracteriza por un aumento claro de las prestaciones específicas, una mayor eficiencia y menores emisiones. Está asociado a un cambio de doble embrague de ocho relaciones y la potencia que entrega es de 150 caballos. Es un propulsor eficaz por la fuerza que transmite el pedal del acelerador, gracias a sus 320 Nm de par máximo. Nos ha llamado la atención su consumo, que se queda por debajo de los 7,5 litros a los 100. El GLB de Mercedes-Benz está claramente orientado al confort de marcha gracias a su tarado de suspensión. Equipa montantes telescópicos McPherson en el eje delantero. En el trasero trabaja con un eje multibrazo de resortes mecánicos desacoplado de la carrocería para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. Es un coche que, a pesar de su altura y tamaño, ofrece una gran sensación de seguridad a bordo, sin grandes oscilaciones en curvas pronunciadas o cambios de peso. Su dirección es precisa, opcionalmente puede solicitarse con tracción total 4MATIC y amortiguación adaptativa regulable.